Yo, el rencor que estás sintiendo lo conozco Él entra por la conciencia como ego y cambia tu rostro Te entiendo, la mente tiene muchos recovecos Y cada vez que cae se hace más difícil salir del hueco Hay puertas que no se deben tocar Pues cuando se abren con lo inesperado puedes chocar Trata de que eso no pase, pues si llega a pasar Posiblemente en tu historia todo vaya a cambiar Es que increíble como la mala acción de alguien que quiero Puede transformar en falso lo más bello y verdadero A veces quisiera desaparecer siendo sincero Pero tengo hijos y para recorrer un mundo entero Droga y en cualquier país Tú eres el que tienes el poder de mantener Limpia tu raíz, no acerques polvo a tu nariz Un hombre es libre cuando no necesita nada para ser feliz Mi brother, tienes que tener perseverancia Controlar tus ansias y saber gastarte las ganancias Estás pagando para consumir una sustancia Que te deprime y te sitúa en mala circunstancia Esclavo de un estado que no te permite Hacer el amor, dormir, comer, mejor que te quites Si algo paz te transmite, será mejor que lo siembres Con droga, la vida es una sin droga La vida es siempre, hoy aprovecha Disfruta la vida, pues donde vas Recuerda hoy estás presente y quizás mañana no estás Se van las horas que no regresan jamás Y el tiempo no es un auto que tú le das marcha atrás El rencor pesa así, pesa haciéndote sincero En paz es el lema, deja el problema, ve tu sendero La fuerza está en la mente, ambia, cambia, vuelve al cero Hay cosas que están de más que en tu conciencia, mochilero Por ejemplo los vicios, solo porque tuvimos que el ejemplo En la casa o el edificio, algunos son inteligentes Con voluntad y sacrificio, logran andar sin ese peso Desde el inicio, la sociedad confunde a veces Los padres también, cada cual tiene sus metas Y cada cual toma su tren Si el mundo hace a tu persona, razona, eso no está bien Porque un día te despiertas sin reconocerte, men Nos enseñaron, andas juzgando por ahí La burla es que el método del ignorante para ser feliz En vez de criticar, primero mírate a ti La vida no dura tanto, no pierdas tu tiempo así Tenemos flores, pero sacamos los misiles Y en vez de compartir, almacenamos en vano los barriles Que tus hijos sean felices, diles Mejor morir intentando cumplir un sueño Que vivir pagando biles Te hacen necesitarte más sin necesidad Tu mente solo piensa en ropa, dinero y comida No sé por qué ese estrejo se te olvida Que hay niños que tienen cáncer Y están agradecidos con la vida La sociedad te pierde en sus laberintos Y termina siendo otro más con miedo a existir distinto Si el mundo te da la espalda, la vida te da un instinto Súbete los pantalones y apriétate bien el cinto El tiempo siempre te encuentra, por mucho que huyas No dejes que el temor a ser quien eres te destruya Tan solo siéntelo, déjalo que fluya Estoy pasándote un mensaje de mi conciencia a la tuya El tiempo siempre te encuentra, por mucho que huyas No dejes que el temor a ser quien eres te destruya Tan solo siéntelo, déjalo que fluya Ya estoy pasándote un mensaje de mi conciencia a la tuya Santa suerte El Yeo Hablando lo necesario Tema producido por el solitario La Dea, La Cueva, Chamaco Cuba México Recibe La Dea, La Cueva